Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guapo Una bella, dos leyes, tres borrachos, ¿y cómo estás? ¿Qué sabía, Vigen? ¡Que nadie va a dar la presa! ¡Me tiene que abrir con esa pinta tuya! ¡Dime a ver! ¡Está bien en la zona de hito, pero vamos a darle con suave! ¡Y de bien! ¡Manda! Pues oye, no, meño, cool, suave, que corten, pero que corten No nos escalará en hecha, para la copa de fiesta No nos escalará en hecha, no borracho pero cómuches ¡Gracias, guacchi! No nos escalará en hecha, para la copa pala fiesta No nos escalará en hecha, no borracho con el coro Hice a ver que aquí una verdadera ¡Me va pasar la violencia va a ir a 가�frequ khi Porque aquí una verdadera ¡Seipada borrachera en tu casa me va a ca皇ek ¡Gracias! 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 Si estás bailando, no te detengas Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer ejercicio, te voy a chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del momba Poco intelecto, pero me tiene respeto desde la clase alta Hasta el gueto, me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco, escucho como hablan a mis espadas porque suena el eco No es un secreto, esto es calibre y neto Hacer más botón, gozo el reto y que lo diga Tom's Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer ejercicio, peco chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del momba ¿Quién dijo que no? No te detengas ¿Quién dijo que no? No te detengas ¿Quién dijo que no? Sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor